¿Cómo es eso? Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Buenas noches, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Marcelo Valverde. Estoy casado. Ya tampoco para mentir. Si me estoy viendo en las cámaras también yo. No, de verdad, mi nombre es Marcelo Valverde. Estoy muy emocionado de llegar aquí a este festival, a este gran festival. Yo vengo de Arica. No es fácil salir de Arica. Aplausos para Arica. Yo vengo de Arica, de verdad no es fácil salir de Arica. Entrar está la papa, pero salir no es fácil. Chucha. Nombre a Arica nomás, se usa brico el tren de Aragua. Con Chinovel, ¿qué pasó? Ya no puedo hablar más de esto porque va a salir Rodolfo Carter a weyer. Ya. Oiga. Si no está, no está, no está. Nos encargamos de que nos acercara. No, yo soy psicólogo de profesión. ¿Tenemos psicólogos aquí por casualidad? Hay mariqueños que psicólogos. ¿Qué pasó con la salud mental aquí? Yo soy psicólogo de profesión y como soy psicólogo tengo esa formación profesional.